Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sartén por el Mango y hoy vamos a preparar para este día de Halloween unos cupcakes, sombreritos de brujitas. Los ingredientes son leche lala, harina de chocolate, barquillos de chocolate, colores vegetales, base para helado, capacillos, huevos, crema lala light, mantequilla lala, harina, yemas de huevo, polvo para hornear y duñas. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos muy bien, enjuagamos y comenzamos. Vamos a empezar a preparar los cupcakes. Vamos a poner una cucharita rasa de polvo para hornear. Aquí lo vamos a mezclar en la harina de chocolate y vamos a poner una cucharada sopera de harina. Vamos a mezclar bien aquí. Eso lo podemos poner así como que uno por uno, pero es más conveniente ponerlo así y mezclarlo de una vez. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a preparar nuestra masa con una barrita de mantequilla lala. Ya la tenemos aquí a temperatura ambiente, que esté suavecita. Bueno, vean, me jalo bien toda la cosa. Aquí. Vamos a hacer esto y vamos a empezar a batir. Bueno, primero se conecta la batida. Suele suceder. No hay que llenarlo mucho porque después en lo que doblan su tamaño, es una cucharada, bueno, esa es la vainilla que yo tengo. ¿Se fijaron qué hermosa quedó la masa? ¡Exísima! Papel, muy rico. Claro, con los productos lala, ya saben, mantequilla lala, crema lala. Y hoy vamos a hacer un betún maravilloso con crema. Ya habíamos dado el betún. Se acuerdan de las orejas tenebrosas que hicimos y de las galletas de calabacita. Ahora vamos a hacer un betún diferente, que sí gusta mucho a los niños. Es menos azúcar. Queda muy rica. Y les va a gustar mucho, 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 mucho. Listo. Vamos a meter estos cupcakes al horno. Y vamos a tomar 25 minutos. Vamos para allá. Listo. Vamos a hornear nuestros cupcakes. 25 minutos nada más. Donde quedó la naranja, la manzana del tiempo. Aquí 25 minutos. Y como estuvo mucho tiempo precalentándose el horno, vamos a poner 20 y checamos. ¿Sí? Bien, listo. Ya quedaron nuestros cupcakes. Uy, me quedó rico. Está muy caliente. Muy caliente. Aquí, aquí vamos a dejar que se enfríe. Acaban muy lindos, ¿eh? Y aparte huele riquísimo. Entonces vamos a preparar la crema, quitar los colores mientras se enfrían los cupcakes. Vamos a preparar la crema. Esta me la encanta. De verdad, de verdad, ya está. Y si es que estamos poniendo la base de helado. Y estamos poniendo crema espesa al aire. Lala, por supuesto. La misma cantidad. Vamos a batir. Y listo. Vamos a batir. La velocidad es media. Y son... Y aquí. Y aquí. Y aquí está mejor. Y vean ustedes la consistencia de champi. Son tres minutitos nada más. ¿Ven ustedes? Qué rica. ¿Ven? Así piquitos. Y vamos a hacer los colores. Vamos a mezclar los colores para hacer nuestros contenidos de frijita. La pata está deliciosa y les va a encantar. Esta la podemos usar para cualquier postre. El que quieran. Se maneja muy bien con la dulia. Un tallito. Fresas. Plátano con crema. Deliciosa. Y aquí vamos a preparar. De la misma manera se van a... Se van a preparar. Los colores fuertes le ponemos dos gotitas. Mezclamos y le vamos dando el color que queremos. Si le ponemos mucho, 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 entonces va a pasar que se va a concentrar y se va a pasar el color. Es muy importante. Aquí vamos a hacer el color violeta. ¿Veremos? Soporta bastante bien. Estamos usando el color que viene en inger. Estamos poniendo el color violeta y vamos a hacerle así como un ocleado grueso para darle la forma del bobeto de brujitas. Vamos usando la dulia número 32. Mis imágenes van a quedar hermosas, 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 hermosas. Y bueno, aquí le vamos a poner una basecita para que el barquillo pegue. ¿Sí? Y luego al barquillo vamos a hacerle esto, vamos a hacerle como el listón de... Necesito. Bueno, ahí no se ve porque tengo que estar así, ¿verdad? No se ve. Listón. ¿Veis que el adorno del colito de la bojita? Con el amarillo huevo, este color, le vamos a poner una... jovenita. ¿Qué tal? Qué hermosa, ¿verdad? La parte es delicioso. ¿Listos? Ya quedaron los sombrinitos de brujita de Cookcase. Les recomendamos usar productos Lala para grabar todos sus papillos. Mi nombre es Carmen Espinoza y los espero en la siguiente cárcel de la sartén. ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Ay!